6.39 de regreso a Viva la Mañana, gracias por estar del otro lado, nosotros por acá acompañándolo en todas esas tareas que tiene que hacer desde muy tempranito, sabemos que hasta despierto, despierta de pie, listos para disfrutar de este 1 de abril y nosotros compartiéndolo con ustedes. Son las 6.39, así es como amanece la ciudad, estamos viendo imágenes en vivo de la calzada Roosevelt bajo distintas perspectivas, veíamos aquí la perspectiva de Tical Futura y ahora aquí también el trébol lo tenemos, claro que sí, todos se dirigen hacia sus trabajos, hacia sus labores, hacia las escuelas, todas sus actividades y así es como se muestra el tránsito esta mañana en la ciudad. Bastante activa la mañana en la ciudad capital, sí, ya estamos todos en movimiento, listos para disfrutar de este martes y es por eso que también tenemos otras imágenes, otros puntos importantes, siempre gracias a estas cámaras muy bien instaladas. Nos vamos hasta la 6ª avenida y 24 calles de la zona 4, identificamos el punto muy utilizado por muchas personas, vemos allí que hay luz roja para los vehículos que están en la 6ª avenida, pero luego pueden continuar con su trayecto sin problema, área de muchos peatones también, así que tomen sus precauciones. Y seguimos nosotros recorriendo las distintas calles de la ciudad, esta es la 15ª avenida y la 5ª calle de la zona 6, así es como fluye las personas que tienen que transitar por ahí, tomen en cuenta este panorama y tomen en cuenta que conforme pasen los minutos, podría seguirse con gestionar. Seguimos avanzando y el carro de viva la mañana también pasa sobre la 7ª, esto es lo que está ocurriendo acá en la zona 9, se reporta congestionamiento leve, usted puede pasar por el momento sin ninguna complicación. Vamos entonces, una parada más, esta es la Plaza España de la zona 9, lo que estamos observando, bueno, ahí los vehículos se encuentran estacionados de plano semáforo en rojo, pero ya empieza a fluir el tránsito también en la Plaza España, aquí en la ciudad capital, específicamente en la zona 9, así se encuentra el panorama en las calles. Más adelante regresaremos a estos puntos, tendremos más información de lo que sucede afuera en nuestras calles, pero antes le ponemos un número, una cifra este día. Vamos a conocer lo que está pasando, en números, una cifra. Bueno, a usted le gustan las almendras, yo creo que uno de esos frutos secos que gustan a muchos, a millones alrededor del mundo, pero la producción de almendras podría estar en peligro. Le vamos a contar por qué a continuación. Estos árboles, esta granja de almendras que usted está viendo, está ubicada en California, donde se produce la mayoría de almendras a nivel mundial. Sí, la mayor parte de la producción de almendras está en California. Para ser específico, el 82% de la producción de almendras se concentra en este estado de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, hay un panorama de sequía en ese estado y esta sequía está arruinando todos los frutos de las almendras. Y está preocupando a los granjeros, a las personas, a los agricultores que se dedican a cultivar estas almendras, porque no están logrando salvar cientos de frutos de almendras. Y esto, las autoridades dicen, podría afectar esa producción mundial de almendras. Como dijimos, el 82% de la producción mundial se encuentra en California. Son más de 324 mil hectáreas las plantadas y una producción estimada de más de un millón de kilos de almendras. Esto, en el 2013, según el Departamento de Agricultura en Estados Unidos. Ustedes pueden imaginar lo que esto supone para ese estado. Son 7 mil millones de dólares en ventas cada año. Solo las almendras generan para ese estado 4 mil 350 millones de dólares en ingresos para California. Pero la crisis de almendras no ha hecho más que empezar, dicen. Y entre los agricultores californianos, hunde la preocupación, si la sequía persiste, el desastre podría ser inevitable para estos frutos de almendras en California y también para la producción mundial de este fruto seco. Nosotros vamos a estar muy pendientes, pero ahora vamos con más. Interesante noticia, sin duda. Pero tenemos que dar una vuelta de página. Estamos iniciando mes, por lo tanto, iniciando nueva campaña, motivándolos a todos ustedes a que se informen de la donación de sangre. Vamos, algo muy importante. Soy Miguel González, un activista por la paz. Y en este mes de abril te invito a que nos acompañes y que juntos donemos sangre, porque donar sangre es donar vida. Participa. Si estás comprendido entre las edades de 18 a 55 años, puedes ser un donante voluntario. Llegó el momento de donar nuestra sangre. Que venga mi linda gente, trayendo todo su amor, donando la savia de la vida para un mundo mejor. Que venga todo mi pueblo en un acto de hermandad. Todo el mundo a donar sangre para regalar vida. Donar sangre, donar sangre, donar sangre, donar sangre. Venga amigos, mi hermano, vamos todos a donar sangre. Donar sangre, donar sangre, donar sangre. Yo quiero que el pueblo done, yo quiero que el pueblo cante. Donar sangre, donar sangre, donar sangre. Importante mensaje, en la sangre está la vida, como muy bien lo dicen, y a sacar esos mitos que muchos tienen relacionados a la donación. Exactamente, eso es lo que limita muchas veces que las personas nos aboquemos a donar la sangre, pero como ya vieron esta campaña, lo que está diciendo es precisamente eso, desmintiendo todos esos mitos que se tienen en torno a la donación de sangre. Y durante todo este mes estaremos llevándole esos mensajes importantes. Mientras tanto, seguimos viendo lo que hoy trae Prensa Libre. Pasamos rápidamente esta portada. Juez ordena captura de alcaldes. Policía está buscando a Medrano y a Palencia. Son sindicados de lavar dinero. Además que vemos en la fotografía central una noticia que conmovía ayer a Sololá y también a todo el país. Tragedia en luta comunidad. Vecinos de Sololá acompañan el cortejo fúnebre de tres niños arrollados por una autopatrulla el domingo. Nos vamos ya al interior de Prensa Libre para seguir analizando otras noticias. Si las ponemos en pantalla, si usted tiene ese matutino junto con usted, podemos incluso leerla juntos. ¿Consideran fallo como represalia? ¿De qué estamos hablando? Pues ya vamos a pasar a analizar esta noticia e información importante que usted tiene en pantalla y que, por supuesto, nosotros también tenemos por acá. Parlamentarios europeos están preocupados por prematura salida de fiscal general. Eurodiputados firmaron una misiva que fue enviada la semana pasada al presidente Otto Pérez Molina en la que muestran su preocupación por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que fijó que el mandato de la fiscal general Claudia Paz y Paz vence el próximo 17 de mayo, lo cual consideran que se trata de una represalia por su trabajo. ¿Qué otra noticia nos está trayendo Prensa Libre esta mañana? Lo vemos a continuación con Red Recomienda hacer nuevo edificio. Esto, claro, tiene que ver con el incendio en la terminal. Fuego dañó la terminal y debe ser demolida. Descombrado terminó y los locatarios esperan reactivar sus ventas. La reconstrucción del mercado de la terminal consumido por las llamas el martes último es descartado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres al afirmar que, según un estudio preliminar, que el edificio debe ser demolido. Hay fondos disponibles. Rodolfo Nuzze, concejal quinto de la Comuna Capitalina, indicó que el Ministerio de Finanzas cuenta con 192 millones de quetzales para calamidades y a esto se suman 20 millones de quetzales que el Consejo aprobó como fondos de emergencia. Ya tenemos esta noticia que ya pondremos incluso en contexto. Mientras tanto, en otros hechos son inhumados los tres menores. Nos trasladamos hasta Sololá con esta noticia y es que después de la tragedia en este departamento donde tres niños murieron el domingo pasado al ser atropellados por una autopatrulla de la Policía Nacional Civil, autoridades indicaron que iniciarán las investigaciones para esclarecer los hechos. Los cuerpos de los menores fueron inhumados ayer en este importante cementerio. Las familias son ya indemnizadas. Tenemos más información para ustedes y es que el gobierno de Belice dio un giro a su postura en cuanto a los ataques contra campesinos en la zona de adyacencia, tanto que en el último crimen ocurrido manifestaron su interés en esclarecer este hecho en conjunto con el gobierno guatemalteco. Firmaron así en un comunicado. Guatemala ve como un avance que las autoridades de Belice accedieran a esclarecer la muerte de otro campesino por soldados beliceños. Esta es la primera vez luego de cinco asesinatos en parecidas condiciones de guatemaltecos en la zona de adyacencia entre ambos países. El pasado sábado, Tomás Desdicho Ramírez fue asesinado en una zona forestal en la reserva de Chiquibul, Belice, en un incidente que involucró a las fuerzas de defensa de Belice. En un comunicado, la Cancillería guatemalteca expresó que ante el crimen, el presidente Otto Pérez conversó vía telefónica con el primer ministro de Belice, quien manifestó el interés de investigar y colaborar en las pesquisas del caso. De momento, la necropsia del joven de 26 años se realizó en aquel país, mientras delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos e Investigadores de la Policía viajaron al vecino país para efectuar las investigaciones. Según el canciller Fernando Carrera, el mismo día que ocurrió la ejecución, la comisión que da seguimiento a la negociación del conflicto territorial planeaba reunirse. En 2013, la consulta popular para establecer el referéndum territorial se suspendió sin que a la fecha sea reprogramada. Bueno, y nosotros tenemos que ver el panorama educativo del país. Después de tomar las instalaciones de la Escuela Normal Central para Varones, los estudiantes realizaron una marcha al Ministerio de Educación exigiendo la destitución del director de esa casa de estudios y hoy se podría conocer cuál será el futuro de esa persona. La marcha de los estudiantes normalistas recorrió el Boulevard Liberación y la Avenida Reforma hasta llegar al Ministerio de Educación, donde una comisión formada por el Ministerio, Dirección Departamental y la PDH escuchó el por qué quieren la destitución del director Marco Antonio Tepaz. Algunos compañeros han elaborado unas cartas en las que ellos han recibido como maltrato psicológico, intimidaciones por parte del director, como ahí lo indica. No es obligatorio portar el uniforme completamente, ya que en nuestro caso, nuestra escuela, como todos lo sabemos, tiene ciertos conflictos fuera de establecimiento. Fíjense que es bien curioso porque nosotros encontramos un acta donde padres de familia y maestros piden que sí se use el uniforme. La ministra de Educación aseguró que si los estudiantes incumplen por tercera vez lo acordado en la mesa de diálogo, habrán sanciones. Se llamaría a la Procuraduría General de la Nación, a la policía, al Ministerio de Gobernación para que nos ayude y evitar que los otros jóvenes que sí quieren estudiar les sea vedado el derecho de educación. Yo no voy a quitar a una persona porque otra dice algo malo sobre ella. Usted tiene que traer las pruebas, se tiene que hacer la investigación y ver qué es lo que está pasando y eso es lo que vamos a hacer. Las autoridades evalúen mi trabajo, que es lo principal, ya que los estudiantes en cierto modo son manipulados. En otras noticias, una que le estamos dando seguimiento, un juzgado penal giró la orden de captura en contra de los alcaldes de San José del Golfo y también de Chinautla, derivado de la investigación por lavado de dinero que realiza el Ministerio Público en contra de estos dos funcionarios. Se trata de él ser Fedelino Palencia Mayen y Arnoldo Medrano Menéndez. Los elementos del Ministerio Público para que el juez Carlos Aguilar ordenara hoy la captura se deriva de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, descubriendo el traslado de más de 600 cheques que la Municipalidad de San José del Golfo elaboró a nombre de un primo del alcalde entre el 2007 al 2009, por un monto de 640 mil quetzales. Consideramos que por la naturaleza de los hechos, el Ministerio Público ha solicitado la aprehensión y consideramos que era pertinente girar la orden de aprehensión en contra de los dos alcaldes municipales ya relacionados. Derivado de esos pagos que el primo del alcalde recibió, giró un cheque de su cuenta personal por 100 mil quetzales a nombre de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla. Quien también posteriormente le hace, le elabora dos cheques de su cuenta personal a este mismo alcalde por 350 mil quetzales. Entonces, debido a ese cruce de cheques, de pagos, es que se considera la posible comisión de hechos delictivos. La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad para que fueran investigados por posibles hechos delictivos. Los dos jefes ediles podrían presentarse de forma voluntaria. A través de sus abogados han presentado memoriales donde se han puesto a disposición de esta judicatura. Bueno, y ahora nuestro compañero Oto Ángel se encuentra en la ciudad conociendo más detalles sobre este caso. Tenemos más detalles exactamente como muy bien lo dijo mi compañera, así que vamos a platicar con Oto. Oto, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este caso? ¿Y a qué hora se supone se presentan estos dos alcaldes? Buenos días y de nuevo buenos días a todo el público de Viva la Mañana. A mis espaldas la Corte Suprema de Justicia y Torre de Tribunales donde hoy deberá comparecer el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, para que no se le declare fugitivo debido a la orden de captura que fue girada ayer contra él por supuesto lavado de dinero. Pero este es el quinto proceso judicial que se abre contra el jefe edil de esta comuna cercana a la municipalidad de...